El espacio público para niños entre 1 y 5 años se han instalado, se vienen instalando uno por cada municipio y bueno, hoy es el que tocó el turno a la floresta estamos inaugurando junto con la Comisión junto con la Liga de Fomento de Floresta hemos trabajado en este espacio sobre la Rambla no solamente con el Rincón Infantil que hoy se inaugura sino también con la forestación de este espacio ha sido una forestación que ha llevado a un proceso de talleres con técnicos de la Intendencia y a través de Zoom porque la pandemia nos ha limitado un poco hemos realizado a través de Zoom y seguimos realizando a través de Zoom la semana que viene tenemos algunos talleres más con algunas comisiones fomento o algunas comisiones barriales en este caso con la Comisión de la Liga de Fomento de la Floresta la semana pasada se realizó un taller donde se estuvo definiendo qué especies iban a venir para este espacio tomando en cuenta la floración tomando en cuenta la altura de los ejemplares las hojas escaducas, etc. y bueno, ayer estuvimos por la zona vimos dónde iban a estar plantándose cada uno y hoy con la Liga de Fomento lo estamos forestando inaugurando un espacio verde un espacio con juego para la primera infancia enfocado a los más chicos pero también sin desconocer que es un lugar del encuentro de la familia de las familias que en un balneario que ya ha pasado de ser balneario de verano a también un lugar de residencia fija donde mucha gente vive todo el año también son importantes estos espacios son importantes estos espacios también porque hoy que estamos saliendo o por lo menos conociendo cómo defender lo mejor de esta pandemia también tenemos que tener lugares al aire libre para poder convivir para poder salir para poder disfrutar en forma responsable pero con juegos específicos también esto de plantación de los árboles tiene un concepto que nos gusta y nos gusta mucho porque en la medida que distintas generaciones planten los árboles también van a cuidarlos que los chicos puedan participar de la plantación de los juegos de un lugar realmente muy agradable muy pensado para compartir hace que estos lugares como nosotros nos gusta llamar de convivencia sean disfrutables y en un lugar como la Rambla de la Floresta que sabemos que lo van a disfrutar lo van a cuidar y va a formar parte de digamos el espacio verde disfrutable de un lugar que cada vez más está siendo elegido para mucha gente para pasar su lugar de veraneo pero también para vivir en forma definitiva